Cumberano feliz, cumpleano feliz, que los cumplan feliz Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz Yo creo que vuelven a empezar otra vez ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los días cumplen los pasan años en fin! ¡Que cumpla uno! ¡Cumpleaños! ¡Que los dos en dos! ¡Que los dos en dos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz!